¿Qué tal amigos? Anteriormente yo ya hice otro video de algo similar cuando mostraba cómo era un pollo campero en España, esto reaccionando a un video de uno muy buen amigo de este canal que es Paulino, entonces si no lo han visto se los dejo por acá o por acá, no me recuerdo dónde sale en la tarjetita, allá van a ver cómo es un pollo campero en España. En esta ocasión unos amigos que creo que son salvadoreños si no estoy mal, van a visitar un pollo campero en Italia, recuerdo que este video lo vi hace muchísimo tiempo así que seguramente algunas cosas me recuerde pero la mayoría no me voy a recordar por mi mala memoria así que prácticamente va a ser como mi primera impresión de ver cómo es un pollo campero en Italia. Seguramente habrán cosas interesantes que comentar así que les voy a dejar el video original en la descripción, ya saben que yo siempre le corto partes para que no sea un video tan extenso, pero si quieren ir a apoyar a estos cuates que van a salir a continuación, vayan, son libres de hacerlo, es más les invito a que vayan a apoyarlos para que ellos sigan creando contenido. Siempre les recuerdo que mis redes sociales van saliendo por aquí de vez en cuando por si me quieren apoyar también por allá y pues no hago más spam de eso y vamos a ver de qué se trata este video. Seguimos, mirá, camperini, camperini, ah, pollo campero aquí en Italia, seguimos en Italia, estamos siempre en la vida, dijimos, ¿será que el pollo campero sabrá igual aquí en Italia o no? Dicen, dicen que aquí el pollo campero es mejor, pero lo vamos a comprobar, yo no sé, por eso es que yo me he venido aquí hasta este sentido comercial, no sé cómo se habla. Bueno, vamos a entrar entonces, otro reto sería ver si no nos dicen nada por grabar, así que démosle con todo. Vaya, uno de los retos va a ser, viejo, como vamos a venir a este pollo campero que está en el centro comercial, uno de los retos va a ser a ver si no nos dicen nada por grabar. Yo creo que no, sí, yo creo que no, yo creo que no. Vaya, cuando viene, allá están, buzo, 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 buzo. Son los paqueteros, ya. Los paqueteros, uy, tranquilo, manique. Vaya, nosotros nos llevamos la impresión en Guatemala, no nos dijeron nada por grabar. Ajá, entonces el día de ahora estamos aquí a ver si no nos dicen nada, esperemos que no, ahí está. Mira, el pollo campero lo vamos a probar. Por cierto, mira, el centro comercial acá en Milán, mira cómo es. Eso sí me he dado cuenta que en campero no te dicen nada por grabar así como su comida, sobre todo si sos extranjero. Entonces si llevas una cámara y si alguien se te acerca, únicamente decir que estás haciendo un vlog o algo así, seguramente no te vayan a decir nada. Pero va, a lo mejor ese día la persona encargada del restaurante no ande de buena si no te deje grabar. Pero creo que la mayoría de veces he visto yo que muchas personas han grabado dentro del campero. Para que se den cuenta, es grande. Bueno, no es tan grande, o sea, es como normal. Es normalito, ¿eh? Es normal. Un metro centro. Metro centro. Sí, chiquitillo. Así. Bueno, vas a decir... Aquí también hay un metro centro. ¿Por qué andas tan formal? Lo que pasa es que hoy ha sido un día, vio. Estuvo, tuvo una reunión. Importante. Importante, por eso. Ha sido una reunión que ha marcado, vio, la historia del canal. Hemos llegado al Pollo Campero. Tener, gustoso y crocante. Así que por eso andamos un poco más animados. Ya andamos más activos. Bueno, ya hemos llegado aquí al Pollo Campero. ¿Y andamos con quién, manito? Con nuestro amigo Edwin. Edwin de Salvadoreños en Italia. Los de Chavetal. ¿Ah? ¿Sí? No. ¿Y está? Tranquilo. Perfecto. Los felicito. Bienvenido a visitar. Vamos. Y está también José. José. También. También que está haciendo ya parte el canal. El canal. Ahorita está como en modo prueba, viejo. Sí, en modo... ¿Qué anda un rótulo aquí que dice? En prueba. Ajá, en prueba. Dice, entrenamiento. Vamos a ver cómo sabe el Pollo Campero aquí en Italia. Como les digo, yo he escuchado rumores que este Pollo sabe delicioso. Dicen, no sé. Ahora lo queremos comprobar nosotros. Y vamos a ver cuánto es el precio de esto. Por ejemplo, tenemos Pollo Campero, Crispo y Parrilla. Yo voy a pedir Soda. Lo bueno que creo yo que estos van a ser los más objetivos posibles porque tienen la perspectiva del Pollo Campero en El Salvador. Tienen la perspectiva del Pollo Campero en Guatemala. Y ahora la de Italia. Entonces, no es solo un lado. Vamos a ver cuando lo están comparando qué dicen. Es que mira, el Pollo Campero viejo en El Salvador. Vos sabés que es inigualable. Pero aquí quiero saber cómo es el Pollo Campero. Si es lo mismo. Vamos a decir de chavetado. O sea, qué ilógico es pensar que va a ser diferente cuando es la misma, por decirlo así, empresa. O cambia. Cambia. Los ingredientes. Los ingredientes. O sea, puede ser la misma fórmula. Sí, pero los ingredientes cambian. O sea, un tomate allá de El Salvador o Guatemala o Costa Rica o Panamá. No sé, tal vez. Es muy diferente aquí en Europa. Sobre todo por el clima. Los químicos. Un montón de cosas. Vaya, miren. ¿Cuál es el precio? Crispy Filet 750 de euro. Ahora, ¿cuántos 750 de euros en dólar, manique? Porque hay que ver si eso es caro o eso es barato. Tenemos que ver. Así que ayúdame a convertirlo. O señor productor, si me puede poner, ¿cuánto sería? Ustedes comparten. 8, 4, 1, 41 de dólar. Bueno, no sé que si eso es caro, pero yo creería que sí. ¿Cómo va? ¿Qué lo va? Para 8, 10 de 8 piezas. 4 palitas, 4 camperitos y 4 no sé qué. Vaya, 29, 90. Vamos a ver, 32 dólares. 40 de 2. Creo que sí está un poquito en el precio porque creo que con 20 dólares, creo yo, que puedes agarrar un. Sí, pero aquí en Europa, aquí en Europa. Porque van los taxes, los impuestos, te vas a sacar la basura y todo lo de eso. Pero solo quiero informarle que está un poquito caro. ¿Usted extraña el pollo campero, El Salvador? Yo sí. Ah, usted sí. Pero lo que más me gusta aquí es que las personas hablan en español. Hablan en español. Ah, en español. O sea, que ella me está escuchando es lo que le estoy dando a entender. Ah, puedes hablar en español y ya te contesto. Quiero ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahorita está. ¿Qué es lo que está? Ya ve, mentira. No sea mentira. No mentira. No entiende español. Sí, habla español. Pero como yo sé italiano, le voy a hablar italiano. Yo te voy a decir. Ah, manique. ¿Cómo dice aquí, mira? Benvenuti, que da pollo campero. O sea, bienvenidos al pollo campero. ¿Vaya a preguntarle? ¿Usted habla español? Claro. Ah, llégame. Ah, pues son de El Salvador, vienen. Fíjate que la vez pasada, amigo. Preguntale si es de El Salvador. Ya, vamos a preguntar. Fíjate que la vez pasada, nosotros hicimos un video del pollo campero y muchas personas estuvieron ahí peleándose que el pollo campero no es de Guatemala, que los fundó, no sé qué. Sabemos que es de Guatemala. O sea, no estamos diciendo que es de El Salvador. Es mala, pero. Ah, no sé qué es de Guatemala. No, pero igual, nosotros lo que pasa es que Iván decía que El Salvador ya lo hizo famoso. No queremos que estén peleando en los comentarios. Sencillamente disfruten del pollo. Siéntanse orgullosos de que esto es parte, no sé, como de la... De Centroamérica, digamos. Centroamericana. Ya vale, exacto. Ok, gracias. Usted es de El Salvador. Las personas que se pelean por tonterías como estas, ¿qué les pasa, la verdad? Si al final los que se llevan el billete ni viven en Centroamérica. Ah, de Perú. Ah, perfecto. Ah, es peruana. Gracias. Gracias, gracias. A ver cómo es. Gracias, mío. Uy, se ve delicioso. En cubeta. Mío, vendí. No sé si en Campero El Salvador venden pollo en cubeta, pero acá en cubeta no venden pollo. Campero, no recuerdo yo, al menos en las veces que he ido, que haya en cubeta pollo. Vamos a ver si la Coca-Cola también, ¿eh? Se me está haciendo agua la boca. Sí, ya veo transparente, viejo de oro, ¿eh? Vamos a probar lo que es el pollito, Campero. El pollini, Campero. El pollini, el pollini. Uy, se ve bien delicioso, bebé. Oh, espera que te lo dan en balde, va. Pero igual, así, creo que he pedido la promoción en la que estuvimos viendo. Ah, vaya. Vivi nuestro sabor latino. A ver. Vivi nuestro sabor latino. Vivi nuestro sabor latino. Vos leelo y yo lo traduzco. Vivi el nostro sabor latino. Vivi nuestro sabor latino. El nostro pollo da salpore. Nosotros como pollo damos un salpore. Único y delicia. Único e inigualable. Peri palato da Dicini. Damos platos también. En el nostro patrimonio. Nosotros hemos hecho este patrimonio. Falta de autenticidad y plati latini. Falta de autenticidad para todos los latinos. Prepariti, frescini, ogni giorno. Preparamos pollo muy fresco al horno. Con ingredientes de cualita. Con ingredientes de Italia. Ahí está. Bueno, ya ve. Ahí está. Neto habla italiano y también manique. Ahora. Vamos a decir, no lo agarra en serio. Ese es para mí. ¿Cómo me metes? Ah, dale, vos metete. Ahí está. Tenemos a Julián, el hijo de Edwin. Y él es de Estados Unidos. Es que es rubio y chelito. Igual que yo. Ah, qué de la vida. Ahora sí, me puede repartir el pollini. ¿Por qué queremos probadini? Mira, vio usted. ¿Y esto? Mayonesa de Belay. Mayonesa. Uy, cheques. ¿Mayonesa para qué? No creen para la... Mayonesa en campero. Creo que nunca en mi vida he visto que den mayonesa en campero. Sé que dan salsa ranch, dan salsa dulce, dan mostaza, barbacoa, agridulce, picante. Muy buenas, por cierto. Pero, ¿mayonesa? Papas. Para las papas. Ah, yo pensé que hubo lo que he hecho. Vaya, entonces, probémoslo entonces. Antes de que lo sirvamos, vamos a dejar ahorita con una toma provocadora para que la gente le dé hambre. No, no es para que le dé hambre y no es que para... Tenemos las papitas. Hay bastante, bastante papas. Bueno, entonces, vamos a probar lo que es el pollo. ¿Aquí qué? Ah, que original. Aquí no hay... Uh, veo, me llega, eh. Ese... Es para repetirte, ve. Ahora, queremos hacer las primeras impresiones, así, como que fuera, del pollo campero. Lo vamos a probar. Mónique, a ver qué tal sabe. Vamos a ver si es verdad. Quiero que seas muy sincero con la familia Chaventada. También ustedes sean sinceros. Bueno, usted ya lo ha probado. Pero nosotros no hemos probadido. Ay, mónique, dale, pues. Dale una mordida. Vamos a probarlo. Bueno, primero yo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Señor productor, póngame música ahí de tambores, porque yo pensé que ser especiales. Esto, yo, música de tambores. A ver, ¿cómo es? A la cuanta de uno. A la cuanta de dos. A la cuanta de tres. Igual. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Dónde te gusta? Normal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, es normal. Pero, 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 lo que no tiene es que es grasoso. O sea, yo cuando como pollo es bastante grasoso. Este sí tiene grasa, pero no es bastante. Así que vos digas que hasta no te llenas con otra grasa. Sí lo sentí. Un poquito como seco, pero tiene un sabor muy rico, como todo pollo. Probarlo vos ahora y da tu punto de vista, bien. Vos tenés que partilo por tu freno. Yo lo voy a partir porque va. Yo también parto el pollo cuando como. ¿Cómo sabe? Reconociendo. Reconociendo. Lo tatas ahí cargando. Comparación entre El Salvador y... ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, que bueno. Está bueno. O sea, sí está rico porque está rico, pero no es como que le encontré una diferencia. Pero, sin embargo, yo le daría quizás un 20% más bueno de El Salvador. ¿Dónde está la diferencia? En el pollo. En serio, yo pegué en la carne. No, en el pollo. En las pupusas. Sí, yo sí te voy a decir que está un poco mejor que en El Salvador. ¿Cuánto? ¿Un porcentaje? Está en un... Yo le doy un 20. Un 40% mejor. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Lo siento más tierno, más... O sea, más tierno que en El Salvador. ¿No lo sientes como muy... Muy como así, grasoso y todo? No, no lo sientes grasoso. Ajá, va, es por eso. En El de El Salvador, lo siento como... Que lo hacen como más a la carrera, va. Ajá. Me le quitan un poco el sabor, pero... Este sí, lo siento que... Es... Interesante. Mejor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, este provecho aquí, José, provecho. Estás hablando con un salvadoreño, venga. Estás hablando, claro. Claro. Un salvadoreño que casi todos los días... Come pollo campero. No, no todos los días, venga. Creo que no va a cambiar ni nada, porque está muy, muy deliciosa. Este, no sé. Hay que probarla. Vamos a probarla. Aquí, por ejemplo, te van a tener una gran bolsa. De que quizás mitad tenedor y mitad bolsa es aire. Como todo buen churro salvadoreño, que a ti te lo hace también. Aquí te deja abundarte, mira. Aquí, mira. Allá, en El Salvador, man. Y gran bolsa, vio. Allá, en El Salvador, hasta lo toque. No sé por qué el acento de estos cuates más me recuerda al hondureño que al salvadoreño. No sé por qué. Tal vez por el lugar donde están ellos o donde vivieron. Pero sí me recuerda un cachito al acento hondureño. Así lo hacen, mira. Mira aquí, mira, aquí pueden meter todos. Mira cómo son de Cholo, los tenedores. Cierto, son Cholos, mira. Y ahí es de El Salvador. Sí, chiquitín. Chiquitín. Como que demuestra, eh, vio. Pruebate la ensalada, vio. A ver qué tal. Vamos a ver. A ver. ¿Qué te parece? No. Vaya, aquí sí le encontré diferencia. Esta ensalada, la cebolla, son un pedazo más grueso. Son trozos más gruesos. Porque en la ensalada allá de El Salvador, son más finos. Finito. No, son más finos. Probalo, ya vas a ver, probalo. Ya vas a ver que son trozos más grandes, vio. Vas a sentir cabal. Dale, probalo. Espera, te estoy preparando el analizador. Dale, vas a ver, te vas a dar la razón, ya vas a ver. La cara de esos cuates da risa, de verdad. Sí, el picado es más, eh, es más grueso. Ajá. Pero el sabor está muy bien. Pero el sabor es el mismo. Solo el picado nada más. Este era como curiosidad, saber cómo salga el pollo. Yo creo que está más grande la ensalada que la de aquí. Y somos muy sinceros con ustedes. Aquí nos mentimos. Por ejemplo, el pollo de campero no es que nos está patrocinando algo, sino que nosotros lo quisimos hacer porque todo buen servodoreño come su pollo de campero. Y los que son de Guatemala, ya sabemos que ustedes de Guatemala, ya sabemos. Sí, no estén peleando. Ya sabemos que ustedes, nadie lo quita, pero bueno. Ay, no todo por ustedes que andan peleando. Sí, la verdad es que he escuchado a mucha gente de Guatemala que se pone a pelear por tonterías como esas. Si vos sos de las personas que andan peleando en los comentarios por tonterías como... Ya tengo a ti, mama. Búscate algo que hacer. Dejá de andar peleando en los comentarios de los pobres youtubers salvadoreños. Tontería. Pero tienes razón. Vamos a repetir ahí para... Ya sabemos. Sí, no estén peleando. Ya sabemos que ustedes, nadie lo quita. Pero bueno. Es que se ponen a pelear. Ya vemos que ustedes, nadie lo está quitando. Así que bueno, vamos a tomar entonces. Todavía dejaron papas. No, yo no quiero ir a la escuela. Yo no quiero ir a la escuela. Bueno, no quiero otra vez este pollo campero aquí, venga. Ustedes saben que cuando algo está bueno y rico siempre terminamos dormido. Y eso es algo que después del canal lo tenemos. Yo pensé que hablé de salvadorera, pero también aquí en Italia, venga. Bueno, este, creo que ha sido una buena experiencia poder comer pollo campero aquí en Italia. Está muy rico. Le he recomendado que si usted quiere venir aquí a Italia, pruebe lo que es el pollo campero. Porque es un pollo rico. Y de verdad es medio sueño, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Te vas a comer, papá. ¿No? A tu pocho. ¿Y qué estás haciendo? Recogiendo a los huesos. ¿Para qué? Para el chucho, oye. ¿Para el chucho? ¿Para el chucho? Creo que yo no lo paso para el chucho. Ya no te lo vas a comer, papá. No, dale. Ya, boludo. Claro, siempre pensar en sus chuchitos. Hasta bolsa, hasta bolsa lleva para el chucho. Tuvo una pieza buena ahí. Bueno, como todo buen salvadoreño, Manuel piensa en el chucho, así que él le va a llevar sus respectivos huesos. Claro, si no le llevas huesos a tu chucho, porque comiste campero, sos una mala persona. Siempre tenés que pensar en tu chuchito. Así que, firulay, provecho viejo. Campero italiano. Bueno, entonces nos retiramos de este lugar, pues creo que le damos al pollo campero un 10, porque está muy delicioso, está muy rico, aunque no le sentí mucho la diferencia del pollo, quizá un 20% mejor, pero todo bien. Entonces, ¿qué te ves? Estamos aquí en el centro comercial, ya lo cerraron, por cierto, aquí a las 8 cierran el centro comercial. Pero entonces nos despedimos ya de aquí del pollo campero. Esto fue el pollo campero desde acá, desde Italia. Muy amable que los amigos que atienden, y me estaba diciendo que ella, es de Perú, por eso es que puedo hablar. ¿Los dos son de Perú, no? No, él no. No, no, yo iba a ir a ti, a mí está marroquino. Ah, ¿él es italiano? Italiano. ¿Cómo estás ahí? Yo te puedo. Yo, pues, todos venez. ¿Qué tal trabajar aquí en el Pogini? Molto, molto piacere conocerte. Así se dice, va. Bebé, ya podemos, si eso es fácil. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Y tú, va? ¿Qué dice YouTube? YouTube chavetados. Ah, ¿viste? ¿Me entendió, viejo? Ah, inteligente, está chéle. Bueno, gracias a quien nos trae su nombre, por cierto. No le preguntamos su nombre. Me llamo Liana. 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 Liana, un saludo entonces hasta Perú. Gracias por atendernos y ser una gran persona. De alguna manera. Ok, gracias por el no descuento que nos dio. Bueno, vamos, entonces ya. La verdad es que este video continúa, pero está bastante largo. Entonces lo voy a dejar por aquí, porque hasta aquí terminan hablando del pollo campero. Estuvo súper, súper interesante. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante. La verdad es que no me imaginaba tantas diferencias hasta cierto punto. Porque si bien tienen la misma apariencia que a lo mejor en Guatemala o que España, pero tienen cubetas. Estos cuates dicen que el pollo está más rico. Incluso mejor calidad de pollo como tal. Hay una broma aquí que se suele hacer que dicen que ya no es pollo campero, sino que es paloma campero por las piecitas que dan. Pero también vimos que dan bastantes papas, bastante más ensalada. Obviamente es más caro que acá. Es otro país, otro continente. Y es entendible, pero se ve que tiene buenísima calidad. Entonces estuvo interesante, la verdad, conocer un pollo campero en Italia. Que yo no sé qué tantos camperos hay por el mundo. O sea, hasta ahorita sé que hay en El Salvador, sé que hay en Italia, sé que hay en España y en Guatemala. Si ustedes saben de algún otro video que haya de otro país, que no sea los que ya acabo de mencionar, de campero, déjelo en los comentarios y pues lo vamos a ver. Gracias a todos los que están en este lugar. Espero que les haya gustado el video. Si es la primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas, ya que suscribiendo te estás apoyando a este canal. Además, te aseguro de que si te das una vuelta por el canal, más de algún otro video te va a gustar. Si ya estás suscrito, te invito a que dejes tu comentario y tu like, ya que eso apoya a que YouTube comparta los videos con más personas. Y así podemos seguir creciendo más. Por si no lo sabías, hago directos prácticamente todos los días, a excepción de los miércoles y los lunes. El resto de días hago directos a las 9 de la noche, hora Guatemala. Así que si me quieres acompañar, eres totalmente bienvenido. De momento los estoy haciendo por acá en YouTube. Así que si te vas a dar una vuelta, seguramente hoy que estás viendo este video a las 9 de la noche, hora Guatemala, estoy en directo. A menos de que sea lunes o miércoles, que esos días descanso. Entonces date una vuelta por allá. Si me quieres apoyar, también te dejo el botoncito que dice unirse a la par de suscribirse. Si quieres apoyar un poco más a este canal. Si no, no pasa absolutamente nada. Les mando un saludo y un abrazo. Siempre mis redes sociales están saliendo a un lado por si me quieren apoyar también por allá. Les mando un saludo y un abrazo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.